¡Suscríbete! Y la verdad me gustó mucho para ser un survival Y la verdad yo pienso que hay uno que otro que le gustaría hacer una Pues una tipo serie Tipo reto con esta seed y la verdad está bastante genial Y bueno chicos antes de todo les quiero comentar Espero que apoyen este video con su like Y que compartan este video con sus amigos chicos para yo traer más seeds En esta ocasión vamos por 1500 likes Yo sé que si podemos chicos así que por nada Dejen su like chicos y bueno pues En esta ocasión la semilla es 245 171, 92 Y pues el tipo de mundo lo tienen que poner infinito Si lo ponen en plano nativo no va a funcionar Así que pongan en infinito Y el modo de juego es el que ustedes deseen En este caso lo voy a poner en creativo para poder volar Y poderles llegar todo más rápido Saben que el nombre no afecta en nada En este caso le puse like y suscríbete Así que por nada chicos si es la primera vez que ves uno en el video Te invito a que te suscribas Y ya sabes apoyar el video con su like Vamos por 1500 likes para traer más seeds épicas En esta ocasión es más que una seed épica Es una seed pues bonita Y pues nada chicos vamos a lo que estoy diciendo Darle aquí en generar mundo Y pues nada mientras se generan les quiero comentar De que la verdad está super padre Vamos a aparecer justamente en la seed en sí O vamos a aparecer simplemente en la Como se dice esta En la isla Y bueno chicos vamos a volar un poquito Vamos a enseñarles un poquito la seed Como pueden ver esta es la isla La verdad está super genial Vean como es de que está la seed y la verdad está super genial chicos Y pero nada antes de todo les quiero comentar Gracias por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante Y como les digo muchísimas gracias Como pueden ver la verdad La seed ya está super genial Aquí tenemos otra 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 Cueva como pueden ver Y pues nada chicos espero que les guste Muchas gracias por estar viendo el video Ya me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Y ya sabes que G2A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero